Verdaderamente que no, no hay felicidad para esa persona. Hubo aquí algún tipo de comentarios que se hicieron entre ustedes, quizás dudas, y esta relación terminó por debilitarse, pero el consejo tan grande que te están dando acá, tendrías que tomarlo en cuenta. Así que vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien. Claro que sí, todo bien. Vamos entonces a comenzar con la lectura para el día de hoy con respecto, como siempre, ¿verdad? A el amor o el desamor. En estos días sí que voy a preparar una lectura un poquito más amplia para hablar de Lenormand o a trabajar con Lenormand, pero ampliando un poco más hacia el dinero, el trabajo, la salud, quizás la familia, pero eso se hace muy, muy largo. Así que vamos a trabajar entonces con respecto a el amor o el desamor. Puede ser una persona que visualiza, pues, una personita que tengas en el pasado, que estés esperando por esa persona. Trata de visualizar a alguien que está en el presente, si es que estás ahorita en una relación y quisieras preguntar tantas cosas, ¿verdad? O si hay alguien nuevo que está acercándose y si no hay nadie, pues, piensa sencillamente en el amor que puede, que te puede deparar el amor entonces más adelante, ¿no? Aquí entonces vamos, yo aparté los dos corazones. Estos dos corazones significan tu corazón y el corazón de la persona que estés visualizando, que tengas en tu mente, ¿ok? Ya te digo, eso es lo que tú digas como tú quieras, el pasado, presente o alguien nuevo que tengas por allí o si no tienes a nadie, pues, si estás interesado o interesada en saber lo que te depara el amor, pues, vamos a ver qué nos pueden decir las carnas. Yo voy a hacer aquí una mezcla, un cóctel de cartas, entre ellas voy a trabajar con los oráculos y con el tarot también, pero lo primero que voy a sacar aquí va a ser la norma. Vamos a hacer una lecturita un poquito bastante, un poquito bastante amplia con respecto al amor. Entonces, voy a colocar primero que nada acá, voy a colocar el corazón de esa persona que tienes en tu mente, voy a colocar el corazón acá y voy a colocar tu corazón de este lado, la energía de esa persona contra la energía tuya. Y vamos a ver, lo primero que vamos a sacar aquí es, ¿qué hay entre tú y esa persona? Porque la pregunta en todo caso sería, ¿cómo está la energía entre ustedes dos? ¿Qué puede suceder entre ustedes dos? ¿Qué puede pasar? ¿Habrá un alejamiento definitivo? ¿Es que verdaderamente tengo problemas actuales con mi pareja? ¿Es que hay algo allí que no está funcionando? ¿Esa persona nueva definitivamente me conviene? Cualquier pregunta que tenga que ver justamente con esos tres tiempos, pasado, presente o futuro, pueden estar aquí relacionados. Todo depende entonces de en quien tú estés pensando. Entonces, ahí te va, a quien tú quieras, para ti, dedicado a ti con muchísimo cariño. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la energía que hay ahorita entre ustedes dos. ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? Ya, como decir, cuál es la energía de la situación o de la relación en todo caso. Vamos, pues, sacamos esta carta. Y sale que estamos viendo los caminos. ¿Qué significa esto con respecto a ti y con respecto a esa persona? Que verdaderamente aquí hay una decisión que se tiene que tomar. Estamos en pleno momento de tomar una decisión. Una decisión que bien sea de esa persona hacia ti o que seas tú quien esté a punto de tomar una decisión con respecto a esa persona, con respecto a la situación. Repito, ya sabes, es la energía que en este momento está dando vueltas. Está como en un biombo dando vueltas. Decisiones. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Será que vuelvo en caso que sea del pasado? ¿Será que vuelvo? ¿Será que verdaderamente me voy a dar una oportunidad con este firifiri o con esta firifiri? ¿Será que definitivamente tengo que terminar la relación y en eso estoy? ¿Será que hay alguien que está pensando, planeando definitivamente romper con esta relación una decisión? ¿O el futuro será que a lo mejor yo termino de abrirme con esta persona y decirle y hablarle de mis sentimientos? ¿Qué será lo que va a pasar? ¿El amor será que por fin yo como amor me voy a plantar delante de esta personita? Todas esas cosas están acá metidas en una decisión que hay. Vamos a ver entonces qué tiene que decirte o cómo estuvo todo esto. Vamos a ver qué más que más ha habido acá. Mira esto. Muy a pesar de que en el pasado hubo mucha abundancia acá, se ve que la cosa no estuvo tan mal que digamos. Había bastante abundancia, pero esa abundancia yo diría que se fue, se vino, se vio afectada por cierto nerviosismo, por ciertas dudas, por ciertos malestares, ¿entendés? Que a pesar de que quizás tú querías darle amor a esa persona, se veía que tú estabas muy enamorado o enamorada de esa persona. Aquí se ven los ramos, le brindabas todo lo mejor del mundo. Esa persona también muy abundante. En todo caso, era una relación, pero súper excelente. Pero aquí había algo, una duda aquí que estaba carcomiendo como los ratones cuando empiezan a hacer desastres en una casa. Estaban estas dudas, estaban carcomiendo esta situación. Por eso mismo estamos viendo que hay una decisión que hay que tomar o que se tomó. Todo depende en el tiempo en donde estés, que se tomó, se está tomando o se tomará debido a este cúmulo de nerviosismo, de dudas, algo que está carcomiendo, algo que no te está dejando tranquilo, algo que a lo mejor a esa persona no le estaba dejando tranquilo del todo. Vamos a ver aquí entonces qué otra cosa más te dicen. Sí, mira, muchas dudas, ayayay, muchas dudas. Y te voy a decir una cosa. Aquí veo que tú pareciera ser que recibes un mensaje, recibes un mensaje de esta persona. Aquí te estoy viendo a ti que estás recibiendo un mensaje o que viene para ti un mensaje. Pero esta persona todavía está en dudas. Esto significa, sabes, que la llave la tienes en la mano. La llave está en la mano. Esto es como decir, pareciera ser que esto no es tampoco que digamos que esto va a prolongarse por mucho tiempo. Yo siento que a pesar de que esta persona tiene ciertas dudas, está confundida. Es una persona que está confundida, te quiere, porque mira tú la cantidad de peces que salen. Los peces son la abundancia. A pesar de que te quiere, tiene ciertas dudas. Yo siento que es esta persona que ha tenido ciertas dudas para contigo. Ha tenido dudas pensando de que tú realmente no le querías como era. Quizás tiene dudas, quizás vio algo, quizás le dijeron algo, quizás vio en ti algo que en verdad te estaba poniendo en tela de juicio. Y por eso es que esta persona pudo haberse alejado, quizás o tú o se tuvo que tomar una decisión. Sin embargo, te repito, hay una, aquí en esta energía central, está la llave. La llave de esta situación es que definitivamente hay que mandar un mensaje. La llave aquí es que una vez que alguien envíe ese mensaje, muy probablemente tú recibas, tú recibas un mensaje. Muy probablemente tú puedas también enviar un mensaje. Y eso sería, yo diría, la llave para resolver esta situación. Vamos a ver entonces qué otra cosa te pueden hablar. Qué consejo podemos estar teniendo acá. Mira, el consejo que te están hablando acá es que para que esto se termine, todas estas dudas se acaben de una buena vez por todas y terminemos de aclarar. Hay que hablar para cerrar este capítulo definitivamente. Para cerrar esto y comenzar de nuevo la relación. Veo cartas que te salieron bastante buenas, a excepción de dos, que es el motivo por la cual esta relación pudo haber quedado en un stand-by. Te voy a decir algo. Esta relación, y mira los lirios. Los lirios significan, en este caso, para ir terminando de finalizar acá, los lirios significan una estabilidad perenne. Que aquí puede haber una segunda oportunidad con una gran estabilidad. Aquí sencillamente, aquí sencillamente te digo, es el hecho, el hecho de que hubo alguna duda, alguna situación que no estuvo muy bien. Hubo quizás un momento en que tuvieron que parar la relación por alguna situación, algún motivo, alguna, como digo yo, algún chisme. Puede ser también acá, hay que parar esos chismes. De paso, te están hablando. Para esos chismes. Dale, ponle la cruz a esos chismes. No estés escuchando cosas que a lo mejor lo que hacen es perjudicar la relación. Sencillamente, esta relación, en resumidas cuentas, se vuelve a dar. Muy bien, vamos a ver aquí, esta carta no va acá. Vamos a ver aquí, entonces, qué otra cosa te quiere mandar a decir esa persona, ¿ok? Porque tú querías saber cómo está esa persona con respecto a ti, qué energías hay que te quiere decir, que te manda a decir. No hay felicidad para tu ex. Lo tienes que tener claro. No hay felicidad para tu ex. Repito, no hay felicidad para tu ex. Date cuenta que esta personita, en verdad, esté donde esté, a pesar de las dudas que se hayan manifestado en la relación, es una persona que bastante siente por ti. Abundante amor para ti. Y que lo que hay que hacer, según los consejos, es dejar de escuchar comentarios, hablar, terminar de discutir lo que haya que discutir, y cerrar ese capítulo. Vamos a sacar aquí ahora tres cartas más a ver qué otra cosa te quieren hablar. Estas, estos, este, este, tarot. Vamos a ver qué otra cosa te quieren hablar. Entonces, voy a cortar así y voy a cortar así y vamos a ver acá. Mira, aquí está llegando la persona. Definitivamente. Y con un deseo inmenso, un deseo que tiene esta persona de agarrarte y de fulminarte en su volcán de pasión. Mira el volcán donde está aquí atrás. Mira esto. Un deseo inmenso que tiene esa persona de abrazarte, de besarte, de volver a tenerte contigo. Quizás a lo mejor esto ha sido ya unos mesesitos que pasó hace poco tiempo que sucedió esto. Quizás probablemente sea una semana o quizás unos meses. No lo sé. Pero lo cierto es que esta situación se vuelve a dar. Yo no vi por aquí, por lo menos hasta ahora, no vi que haya habido quizás la interferencia de una tercera persona, ni mucho menos. Probablemente esas eran las dudas que podían haber. Sin embargo, aquí todo se tiene que aclarar. Esto es como decir el consejo. Hay que aclarar, dejar ese cuchicheo, ya de una buena vez poner las cartas sobre la mesa. Lo que se dijo, se dijo y a cerrar este capítulo para comenzar. Y aquí estoy viendo que muy a pesar de que la persona es un poquito orgullosa, esta persona está por regresar. Te mira, te ve, digamos, con ojos de alguien que sigue adelante. Te mira, te admira cada vez más. Se da cuenta que tú, a pesar de todo, has seguido adelante. Y que esto, lo que haya sido este contratiempo, en verdad, ya no tiene razón de ser. Es una persona que está queriendo venir quizás muy, pero muy soltera, sin nadie. Es una persona que no tiene a nadie. Por eso te digo que no creo que aquí haya habido una tercera persona. Fueron simplemente comentarios que se hicieron, celos, quizás a lo mejor dudas. Puede ser que a lo mejor esto sea una relación que apenas se está comenzando a dar y uno no conoce mucho a la otra parte, ¿no? Pero te voy a decir, esto se retoma. No hay felicidad para tu ex, verdaderamente. Y aquí hay una conversación. Aquí veo la conversación que se va a dar. Entonces, ahí te voy dejando, pues, con esa lecturita. Espero que te haya gustado. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Lo estamos viendo. Un besito. Bye, bye.